Cuento de fábula. El ratón Puskas y la perra Miedi. Hola, Miedi. ¿Qué haces aquí tan sola? Hola, Puskas. Estoy esperando a mi dueño. Se fue a comprar algo y me dijo que lo esperase aquí. Vaya, qué aburrido. ¿No te gustaría ser libre como yo? Yo puedo hacer lo que quiera. No, yo prefiero tener un dueño que me quiera. Me alimente y me proteja. Además, tú no eres tan libre como crees. Siempre tienes que esconderte de los gatos, de las trampas y de los humanos. Bueno, eso es cierto. Pero al menos tengo aventuras todos los días. Tú solo te pasas el día durmiendo, ladrando y obedeciendo órdenes. Eso no es verdad. A veces salgo a pasear con mi dueño. Bueno, jugamos con la pelota, conocemos a otros perros y nos divertimos mucho. Sí, pero eso no se compara con lo que yo vivo. Yo he viajado por muchos lugares y he aprendido muchos idiomas. ¿Y qué idiomas sabes? Se maullar, croar, piar, mugir y silbar. Vaya, qué listo eres. Gracias, pero no tanto como tú. ¿Por qué lo dices? Porque tú sabes ladrar y hacer pipí en la calle.